La disminución en varias de sus producciones se debe a que la entrega de materias primas resulta limitada. Esta es la causa fundamental de que la oferta de derivados de la harina ya no llegue a los cienfuegueros en las panaderías y otros puntos de venta. Estamos produciendo surtidos derivados del maíz, de la yuca, es decir, hemos estado obligados a estar buscando estos surtidos para estar supliendo el déficit de materias primas. No obstante, derivados de la harina, hoy solamente nosotros, cara a la población, tenemos el pan de la canasta básica que lo aseguramos para todos los cienfuegueros con una entrega diaria sin problemas, sin mediar dificultad en ninguno porque están garantizadas las materias primas para ese destino tan sensible que en ocasiones transita por un tema de calidad que todavía seguimos trabajando. Nos hemos dedicado a las formas productivas, estar buscando otras producciones de cara a la población, que no sean derivados de la harina. Tenemos la barra de maní, esto es de cara a la población que ha tenido buena aceptación. También tenemos otras producciones como es el dulce de frutabomba, el dulce de semilla de mango. Establecimientos como la dulcería Dol aún prestan servicios a partir del empleo de la harina de arroz, una alternativa que les ha permitido mantener sus elaboraciones. Elaborar a base del polvo de arroz, el bizcocho y otras producciones que se están haciendo con él para suplir el problema que está enfrentando hoy el país con la harina de trigo. La población se le está ofertando el key rosa de 1600 gramos, el bizcocho de harina de arroz y la panetela borracha de harina de arroz también. El sabor es un sabor que queda muy bueno en la panetela porque lo pueden comer los niños que están enfermos, que no pueden comer la harina de trigo, por ejemplo. Y el sabor prácticamente casi que es muy parecido a la harina de trigo. Para incrementar la venta, la empresa alimentaria estableció alianzas en la zona especial de desarrollo Mariel. Encadenamiento que permite obtener divisas para adquirir materias primas, así como para la reparación de maquinarias. Ha sido una gama variada de productos los que estamos ofertando. Ya la venta con el Mariel se hizo efectiva. Llevamos dos meses con entrega al Mariel en producciones que han tenido muy buena aceptación a partir de la calidad que tiene, de los derivados y no derivados de la harina. Estamos hablando en los derivados, venta de fideos de rosca, venta de galletas saladitas, y en los no derivados nosotros le hemos entregado ya la mermelada de mango. De esta manera en el territorio se buscan variantes para incrementar las ofertas. Productos que aunque no suplen la demanda serán agradecidos por toda la familia Cienfueguera. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.